Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de la Escuela Xuengu. El día de hoy voy a compartir con ustedes cuáles son los 5 pasos que se requieren para realizar una asesoría de Feng Shui. Muchos de ustedes me han estado escribiendo a través de YouTube, han estado dejando sus comentarios en los videos que he subido hablando sobre estos temas y me han preguntado sobre qué cambios podrían hacer en sus casas, dónde podrían ubicar la cocina, el baño o digamos repartir diferentes ambientes en la casa. Cómo deberían ser las construcciones alrededor de sus casas también. Y no solamente a través de YouTube, me han estado escribiendo a través de Instagram, a través de TikTok e incluso a través de Facebook. Lamentablemente sería irresponsable de mi parte darles algún consejo mediante mensaje de texto. ¿Por qué? Porque para poder hacer apropiadamente una asesoría de Feng Shui es necesario evaluar diferentes factores. Esos son los factores que se evalúan en estos 5 pasos que les voy a indicar el día de hoy. Bien, el primer paso que tenemos que considerar al momento de hacer una asesoría de Feng Shui es evaluar la carta natal del consultante. Y bueno, quizás muchos dirán, pero ¿y qué tiene que ver su carta natal? Cuando las personas nacemos en un periodo específico, en un momento específico, mejor dicho, nuestra suerte es determinada por ese periodo. Es decir, los tipos de enfermedades que podemos sufrir, cuánta riqueza podemos tener, qué profesión nos tocaría, digamos, asumir como seres humanos, ¿no? ¿Cuál sería nuestro destino, básicamente? Más importante que el espacio en sí donde vivimos, que no es que no sea importante, pero tiene un nivel menor de importancia. Más importante que el espacio en el que vivimos es el destino que se nos da al momento de nacer. Y esto es algo que no solamente se aprecia en la cultura china a nivel de fecha de nacimiento, sino que, digamos, ha sido también tomado en cuenta en otras culturas. Así como existe la astrología china y los diferentes sistemas de lectura de fecha de nacimiento dentro de la astrología china, también existe la astrología védica. Y la astrología védica intenta, de una u otra manera, saber cuál puede ser el destino de una persona en función de su fecha de nacimiento. Así que antes de ingresar a ver el espacio de una persona, un consultante, que nos ha solicitado una asesoría de Feng Shui, tenemos que tener en cuenta cuál es la suerte de esta persona, no solamente una suerte en general de su vida, sino en qué periodo de vida está en este momento. Entonces, muchas personas que están pasando por periodos difíciles según su fecha de nacimiento, suelen elegir lugares que pueden llegar a complicar todavía más esa situación. Pasa que muchas veces uno tiene un consultante que le va muy bien económicamente y de pronto ingresa en un periodo en el que su suerte cae. Y justo cuando su suerte está cayendo, se muda a un lugar que hace que se cumpla ese destino, por decirlo así, o que se cumpla la suerte de ese periodo de vida. Entonces tenemos que evaluar en qué periodo de vida está la persona y cómo podemos ayudar a que esa situación mejore. Además de esto, suele pasar también que hay personas que tienen una muy buena carta natal, una carta natal que les puede dar riqueza, que puede ayudar a que las personas prosperen en su profesión, pero están en un lugar que tienen mal Feng Shui. Entonces, muchas de las cosas que pueden aparecer en la carta natal no se van a dar en su totalidad porque el Feng Shui no es bueno. Me ha tocado ver personas que tienen muy buena carta natal y tienen, por ejemplo, una casa con un baño en el centro. Viven en una casa con un baño en el centro. Y ya hay un video en el que explico en el canal de YouTube, en donde digo que tener un baño en el centro no es positivo y puede producir pérdidas financieras. Estas personas dicen, no, pero me va muy bien económicamente. A pesar de tener esta casa con baño en el centro. Y lo que se suele decir a estas personas es que si estuviesen en un lugar diferente, la suerte de su carta, la suerte que se les ha dado por fecha de nacimiento, ayudaría a que tengan mucho más dinero y que les vaya mucho mejor en otras áreas de la vida también. La salud y la profesión, por ejemplo. Y bueno, las relaciones de pareja y la familia también. Una vez que ya hemos analizado la carta natal del consultante y hemos determinado más o menos cuál es su suerte actual, lo que tenemos que hacer ahora es solicitarle información sobre el espacio que vamos a analizar. La primera información que le solicitamos es un plano del espacio, de la casa, del negocio o del lugar que va a construir. Bien, entonces este plano debe ser lo más a escala posible, debe ser a escala mejor dicho, o lo más preciso posible. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es determinar los grados de inclinación de la estructura, que se calculan en base al asiento y frente del espacio, bien, de la construcción. Entonces, una vez que hemos calculado los grados de asiento y frente, tenemos que hacer diferentes divisiones en la casa, tenemos que determinar dónde van a ir las ventanas, dónde van a ir las puertas, o ver si esas aperturas, que son puertas y ventanas, están ubicados correctamente dentro de este espacio. Si el espacio ya está construido, además de los planos, tenemos que solicitar fotos, videos, bien detallados, no solamente del espacio a nivel interno, de dónde están las diferentes estancias de la casa, los dormitorios, los baños, las cocinas, la sala, en fin, no solamente a nivel interno de la casa o de la estructura, sino también de las calles, para poder analizar las estructuras que rodean al lugar. Los edificios, si es que la casa o el negocio está cerca a una avenida, si es que hay antenas cerca, por ejemplo, que pueden provocar algunos problemas también, si es que hay algunas fuentes, si es que hay parques, si es que hay centros religiosos cerca del lugar. Entonces, todos estos factores van a permitir analizar la situación del lugar en este momento específico y nos va a permitir saber qué cosas deben ser corregidas y qué cosas pueden ser beneficiosas para las personas que residen en ese lugar, en este momento presente, o si es que tenemos un negocio, si ese negocio puede prosperar correctamente o podría tener problemas en un futuro cercano. El siguiente paso que debemos seguir se deriva del paso anterior. Una vez que yo tengo toda la información que me ha brindado el consultante sobre el lugar a analizar, lo que hago es dividir este análisis en dos partes. La primera parte, que se corresponde con algo que ya les había mencionado anteriormente, es el análisis de la distribución exterior. Es decir, tengo que evaluar cómo las estructuras circundantes al espacio que estoy analizando lo afectan, ya sea positivo o negativamente. Es decir, tengo que ver a los edificios o las casas que rodean al lugar que estoy analizando para ver si lo protegen o si le están generando algún perjuicio. Tengo que evaluar si hay antenas cerca y qué tan cerca están para saber la influencia que tienen sobre este espacio. Tengo que además evaluar si hay centros religiosos cerca que puedan estar afectando de manera negativa al lugar. Tengo que evaluar también de dónde vienen los vehículos, las carreteras que puedan estar rodeando este espacio, para saber qué tan fuerte es el chi que pueda estar rodeándolo y provocando algún tipo de desequilibrio. El siguiente paso corresponde con la segunda parte del análisis que debo realizar. Es decir, una vez que ya evalué toda la distribución externa del lugar, ahora tengo que evaluar la distribución interna. Es decir, cómo se ubican los diferentes ambientes dentro de la casa o dentro del negocio. ¿Dónde van los baños? ¿Dónde irían los cuartos? ¿Dónde iría la cocina? La estufa, por ejemplo, tiene mucha importancia dentro del feng shui porque determina no solamente los estudios y la suerte académica, sino también la profesión. En el caso de los baños, por ejemplo, sabemos que los baños son un lugar de desecho, entonces tenemos que tener mucho cuidado de dónde ubicamos un baño. En la arquitectura moderna, en los departamentos modernos, se suele acostumbrar a poner un baño dentro del dormitorio, lo cual desde un punto de vista del feng shui es algo nocivo y tóxico. Antiguamente los baños estaban por fuera e incluso de la casa, ni siquiera dentro, ni siquiera dentro de la estructura principal de la casa. ¿Por qué? Porque son lugares en donde se expulsa un chi negativo, una energía negativa. Entonces, debemos evitar tener baños dentro del dormitorio también, así como en el medio de la casa, que eso ya lo he explicado anteriormente en algunos videos dentro del canal de YouTube. Ahora, ¿cómo sé yo dónde ubicar exactamente baños, cocinas y dormitorios? Esto se corresponde con lo que yo les había mencionado en el segundo paso. Una vez que yo determino los grados de inclinación de un lugar, de una estructura, yo divido el espacio en cuatro sectores beneficiosos y cuatro sectores negativos, es decir, ocho sectores principales. Y en función de estos sectores, yo voy ubicando los diferentes ambientes dentro del lugar. Y el último paso corresponde con lo que serían las recomendaciones. Es decir, en función de ya todo el análisis que hemos realizado, tanto del espacio como de la carta natal del consultante, lo que hacemos es dar sugerencias para que el espacio pueda mejorar si es que se puede trabajar en él. Es decir, si vemos que hay que cambiar de posición el baño, hay que cambiar de posición la cocina o hay que cambiar de posición los dormitorios, lo que se sugiere muchas veces es una remodelación. Es decir, romper paredes, cambiar tuberías y hacer un montón de cosas dentro de la casa, siempre y cuando eso sea viable. Si no es viable, lo que se le sugiere al consultante es que se mude y cambie de espacio. A veces es un poco complicado lidiar con esa situación. Muchos consultantes no quieren dejar el espacio donde están, pero lamentablemente nuestro trabajo como consultores es simplemente decirles a las personas cómo mejorar su vida en función del espacio donde viven. La decisión que tomen pues ya depende de cada uno. Y por último, si vemos que el espacio es el adecuado, que no hay mayor cambio que hacer a nivel de estructura, se le sugiere al consultante que simplemente coloque algunas plantas, coloque algunas curas o cambie los colores de algunos lugares, algunos espacios del lugar donde vive o donde tiene su negocio. Bueno, eso ha sido todo conmigo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido de este video y en el caso de los que estén escuchando por Spotify el contenido de este podcast. Ya saben que las consultas de Feng Shui están abiertas a todos. Les voy a dejar toda la información en la parte de abajo, así como las lecturas de carta natal. Por favor, entiendan, no es que no quiera ayudarlos, es que como les he mencionado, hay muchos factores a considerar al momento de hacer una asesoría de Feng Shui. No es que no quiera responderles sus comentarios, ni decirles tienes que hacer esto o lo otro, o poner tu cocina aquí o tu baño aquí. Es que necesito evaluar cada espacio en específico. Entiendan que la casa es como si fuese un ser humano, es un ente vivo. Y así como hay tratamientos diferentes para cada persona, para cada enfermedad, lo mismo sucede con el espacio que habitamos o el espacio en el que tenemos nuestro negocio. Deseo que pasen un excelente día y nos vemos en un próximo episodio para el podcast o en un próximo video para el canal. Chau.